Inicial y primario de Educación Física, Miriam Escribano. Hola Miriam, ¿qué onda? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Pero este juego que vamos a hacer hoy, yo lo vi en un arcade, en un video de... Exactamente. En un jueguito de esos, Ficine. 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 Y había que bailar. Crazy Dance. Exactamente. Ah, este es. Pero, claro, pero yo a este juego muy bien. No. A este. Mirá que lo traje porque... Porque después hay uno que es con las flechas hacia los costados. Ahí te fallo. No. Pero esto que es para adelante, para atrás, para derecha, para izquierda. En mi vida jugué a un Ficine de estos. Es más, y miro de reojo a lo que bailan. A lo que están arriba. No, por favor. Pero voy a ganarte hoy. Uf. Vamos. Vamos a entrar en calor primero igual antes de hacer esto. Así que cada uno toma un cuadrilátero. Zapatero o zapato. ¿En el centro? En el centro. El tema es el siguiente. En la casa los chicos lo pueden hacer con papel, como lo dice acá. Sí. Para empezar a entrar en calor yo los voy a guiar. Me voy a poner adelante porque vamos a hacer cosas simples. Después vamos a jugar con los dados. Más difícil. Y después terminamos con el video. Pero en principio vamos a trabajar fácil. Primero con las piernas juntas. Vamos a ir... Esto es para trabajar la ubicación del cuerpo en el espacio. Ok. ¿Sí? Entonces primero si yo digo para adelante, vamos con las piernas para adelante. Otra vez volvemos al medio. Atrás. Bien. Al medio. Si yo digo izquierda. Bien. Derecha. Bien. Diagonal adelante, derecha. Diagonal adelante, izquierda. Bien. Lo hizo con dos pies juntos. Saltó con un piso y yo así. No, mentira. Te vimos todos. Pero solo es tiempo en la televisión que son tiranos. Qué feo. Tengo que ser más rápido. Si digo diagonal, izquierda, atrás, ¿a dónde van? Izquierda. Ah, ja, ja. Izquierda. Bueno, yo lo hice mal. Pero que el rey lo hizo. Y se movió. Y pero diagonal, izquierda, atrás. Ah, yo pensé que empezó por el medio. Es vertical. Podés, podés. Porque no dije. Pero no es... Muy bien. Sí, está bien. Pero si yo tengo que llegar acá atrás es vertical, en realidad, el salto. Vamos al medio, entonces. Ah, bueno. Diagonal, izquierda, atrás. Ahí está. Al medio. Bien. Por eso me quedé parado porque pensé que había trampa. Bien. Vamos a jugar con el dado. Este lo saco. Vamos a jugar con el dado. El dado tiene... Ah, y elegí un color. Azul o verde. Imagínate. Azul. Azul es tuyo. Si sale el azul, vos elegís cómo saltar. Bien. ¿Con qué pierna, digamos? Si sale el verde, elegís vos. Si no, van a saltar o con la pierna izquierda o con la pierna derecha o con las piernas juntas o también lo que podemos hacer, por ejemplo, si estamos ahí, yo les puedo decir, la pierna izquierda está siempre de base, ¿sí? Y con la derecha, adelante. Bien. Atrás. Derecha. Derecha. Derecha, adelante. Bien. Derecha, atrás. Bien. Y lo mismo le puedo decir con la izquierda. Perfecto. ¿Sí? O sea que hay un montón. Hay con pie de base. Saltando con una pierna, saltando con la otra, las dos piernas juntas. Y acá les voy a poner, si quieren, lo pueden apelar. No lo toquen. Les voy a poner primero. ¿Cómo? Claro, el paso uno es, ¿pero hay que volver al medio siempre? Sí. No, no necesariamente, ahora te voy a mostrar. Por ejemplo, el primero lo vamos a hacer de prueba. Sí. Sí. Un dado va a decir con qué pierna lo hacen y el otro va a decir la coordinación. Ok. Yo tiro el dado, supóngase que sale el uno. Sí. El uno les va a decir que van para adelante. Para la derecha. Para la derecha. Para atrás, para la izquierda. Ok. Pero, según con qué piernas les salga, va a ser distinto el movimiento. Porque si les toca con las dos piernas juntas, ustedes van a ir para adelante, para la derecha, ¿sí? Para atrás, para la izquierda. Ahora, si te toca con un pie, siempre haciendo base, van a ir para adelante, para la derecha, para atrás, para la izquierda. Uf. ¿Sí? Porque bailamos tango lo entendemos esto. ¿Baila tango? No puedo contar toda mi vida. Bueno, tiro yo, tiran ustedes. Sí, vos. Tiro primero el dado de la pierna. ¡Pierna izquierda! Con la pierna izquierda. ¿Pierna izquierda qué? Solo con la pierna izquierda van a dar. Cinco. Es el número cinco. El cinco es derecha, izquierda, derecha, izquierda. Esperá. Sí. El cinco es izquierda, derecha, izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Perdón, izquierda, derecha. Siguiendo el ritmo encima. ¿Listo? Sí. A la una. A las dos. A las tres. Muy bien. Vamos muy bien. Va de vuelta, ¿eh? Verde. Verde. Izquierda izquierda. ¿Qué? Sobre pierna izquierda. Número tres. El número tres, atrás. Atrás, a la derecha, adelante, a la izquierda. Exacto. Listo. Va. Ey, introvisión. No hubo distancia social. Quítenle los puntos. No hubo distancia social. Quítenle los puntos. Quítenle los puntos. Y bueno, lo hiciste. Pero me forné porque se me venían ocho buenos. Encima. Vamos de vuelta. Como un tren, debería. Va de vuelta, ¿eh? Pie con pie de base. Siempre un pie en el medio. Cualquiera. Cualquiera. Ustedes lo eligen. ¿Para qué? Seis. Uh, no me lo subí. Uy, diagonal. Me voy muy jodido. Miren, los voy a ayudar porque es la primera vez. Siempre pie de base. Ahí. Ahí les toca. Ah, adelante. Sí, debe ser siempre. Ah. Adelante. ¿Hay que volver al centro? Sí, acá sí. Ah. Sí, porque es uno después del otro. En algún momento podemos practicar y hacemos con las piernas juntas. O con las piernas. No den más pistas. Listo. Listo. Sí. A la una. A las dos. A las tres. Está bien, pero terminó el primero. Pero está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Te hice el trapo. ¿Por qué? Hice el trapo. Siempre volvía en medio. Yo también, pero había que tener un pie de base. Pero lo hice siempre con unos pies. Te había que cambiar. Pero él tuvo un pie de base. Lo hizo de manera simultánea. Bueno. Uno puede trabajar de manera simultánea. Y estos son fichines. Son muchos fichines. Vamos de vuelta. Otra vez que me quedaste. De rodillas. El número tres. Con la rodilla con la que te caíste en la ocho. Con la rodilla con la que te caíste en la moto. Fija y brincando. Vamos a dejar el pie derecho. Sobre pie derecho. Ahí es el que me lesioné en la moto. Vas a ver ahora. Atrás. Con todo el peso del mundo tenés que caer en esa rodilla. Empiezan. Ahora. Esperá. ¿Te duele en serio? Es el número tres. Es el número tres. Es el número tres que me amo. Pero eso. No, deja, deja. Después, como están en una sola pata, en una sola pierna, perdón, van a volver al medio. O sea, ¿qué hacen? Atrás. Atrás. Medio. Derecha. Medio. Adelante. Medio. Izquierda. Medio. Todo medio con el tres. Todo medio. Bien. Listo. Va. Casi gano la puta madre. Debo decir que esta vez lo pará del tres. ¡No! ¡Terviente adelante! El tres. ¡Ah! Ganaste vos. No, pero casi me pegó. Ganaste vos por VAR. Casi me reforé. Fueron al VAR y vieron que yo hice mal. Hice penal. Bueno, esta es la definitiva. Esta es la definitiva. Y lo van a hacer simultáneamente. ¡Simultáneamente! Simultáneamente. Lo que salga con las dos piernas juntas. Si toca piernas juntas, bien. Si no, van a tener que marcar todo con las dos piernas juntas. De manera simultánea. ¡Piernas juntas! ¡Piernas juntas! Cuatro. Número cuatro. ¿Qué es? Atrás, medio. Atrás, medio. Atrás, adelante. Medio. Medio, atrás. Medio, adelante. No, esperá. Es atrás, medio, adelante. Siempre pasando por el medio. Ok, dale. ¿Listo? Sí. Siguiendo el ritmo de la música. Esperá, ¿cuál es música? Esta. ¿Listo? Sí. No, me pongo en paso. ¡Vamos! ¡La copa es mía! ¡La copa es mía! Una última oportunidad. No, no, está bien, está bien. Yo quedo así de triste, quiero que se quede así de triste. No, no era la idea. Estuve muy cerca, estuve muy fuerte. Estuve muy cerca. Eso fue por despreciar el fichín y mirar a lo que fichin. Y vamos con esta. Yo jugo al laitona. Con cara de soberbio. Yo jugo al laitona, jugo al del fútbol. El de laitona. Por eso. Mirá quien de Navy es de verde. Sí. Sí. Ahí, quedate ahí. Con las piernas, las dos al mismo tiempo, a las dos diagonales. Volví al medio. Diagonales atrás. Bien, vuelvo. Abro. Al medio. Adelante y atrás. Bien, vuelvo. La otra. ¿Puedo abrir los brazos también? Sí. Pero coordinás. ¿Ves que coordinás? Obvio. Ahora tenés que hacer el video. Uf, no, pero... Sí. Pero no veo. Sí, pero yo no tengo ni idea. No sé cómo van a ser. De espaldas. De espaldas. ¿Vamos? Pero para, tiene que empezar de cero. Arrancamos de cero. Pero que es todo del mes. Ahí tenés que arrancar, para, tenés que arrancar de cero. Sí, pero... Pero ponemos esto de nuevo. Momento que te lo están poniendo. Ok, dale. Pero para. No. ¿Todo es volviendo al centro o no? No, acá no volvés al centro. Ready, ready, ready. ¡Atención! Te voy a abrir acá. Ahí. Bien, Nacho. Yo veo la flecha. Santi, quedate en el medio. Santi, te quedás en el medio. Solo se mueve un pie. Santi, dale. Derecho. Atrás. Santi, atrás. Atrás. Adelante, adelante. Derecha, derecha, izquierda. Atrás, 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 atrás. Perfecto. Santi, una pierna se queda, pero cambiá. Ahí. Atrás, derecha, atrás, derecha, izquierda, izquierda. ¿No tienes el laitona o otro jueguito para mí? Los autitos. Y el Nacho. Estás sumando los puntos guanos, esto es terrible. Y sí, porque no te movemos, solo guano. Mirá, vos no te apareces nada. No me saltás como mi hija. Mi hija ahora te va haciendo saltando así. Bien, Nacho, guano. Santi, ruso, te voy a hacer entrenar con Analia Dastuve. Tengo que entrenar con Analia Dastuve. Lo reconozco. Tengo un problema. Tengo un problema. Tengo un problema. Pero, ¿qué estás mirando vos? Tú no vas adelante. ¿Vos mirás esto o mirás esto? Las flechitas las pisás cuando llegan ahí. Ah, yo estuve mirando esto y estaba haciendo esto. Pero es eso cuando llegué ahí arriba. Ah, pero yo lo veía acá abajo. Chicos. ¿Sabés la plata que dejé acá? ¿Sabés la plata que dejé? Yo te digo que se nota. Me invertiste, me invertiste. Era para esto solamente. Para humillarme al aire. Con esto trabajamos la ubicación del cuerpo en el espacio. Adelante, atrás, las diagonales, la coordinación de piernas, el sistema aeróbico. ¿Qué es el cierre? Pero esta vez voy a premiar a los dos. Es verdad. Nos merecemos los dos este momento. Porque hoy era difícil. Y además, el último día que vine, los dos se habían ayudado. Había sido cooperativo. Somos caballeros. Es una cooperativa que armamos con Nacho. Así que hoy le traje copa a los dos. Gracias, Miriam. ¡Uy! ¡Mira la escribana con nosotros! Gracias, Miriam. No, por favor. Vamos a un corte. Cuando regresemos, nos ponemos a hacer nuestra charlotte de berenjera. No se vayan. Que ya venimos. ¡Pamper, fe, en el cubo! ¡Pamper, fe, en el cubo!